El 360 de la pasión del deporte. Hace minutos nada más, acabo de regresar del estadio Iván Elías Moreno, de Vía El Salvador. Deportivo Municipal perdió 2 a 1 frente a Cantolao. Descendió por cuarta vez en su historia deportiva a la segunda división del fútbol peruano. El 2024 jugará en la Liga 2, en la difícil Liga 2. ¿Por qué descendió Municipal? Por muchas razones, no por una en específica. En lo deportivo, en el torneo clausura, perdió 11 partidos, atención, 11 partidos de manera consecutiva. La comisión de licencias de la Federación Peruana del Fútbol estuvo siempre en contra del Muni. Le restó 5 puntos y además lo suspendió 2 partidos que no pudieron jugarse frente a Manucci y al Atlético Grau. A eso se suma que a inicios de temporada, por el conflicto de los derechos audiovisuales, no se presentó a un partido frente a Manucci y perdió por Wallcover. Es decir, en total municipal dejó de ganar los 5 puntos que le quitaron y además 2 partidos que no se jugaron, así que han podido ser 11 puntos que obviamente dejarían al Muni en otra situación en la tabla de posiciones. Esa es la parte deportiva. Habría que hablar de la llegada de Rafa Castillo, también de la salida de jugadores después del torneo de apertura, de la salida de un buen entrenador como Comiso. Esos son detalles deportivos pero que influyen en lo dirigencial, porque si municipal no hubiese tenido tan mal manejo, no hubiese pasado eso al final de la apertura y seguiríamos en la primera división del fútbol peruano, estoy completamente seguro con el plantel de jugadores que teníamos. Responsabilidad de Franja, Edilzac, de los hermanos Herrera Rambla, que no administraron correctamente los recursos y que municipal anduvo en problemas económicos a pesar de la cuantiosa cifra que cobra por derechos audiovisuales el consorcio Fútbol Perú, cifra que no va a cobrar en la Liga 2 solo el 10% y que sus partidos no van a ser transmitidos por Gol Perú sino por los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol porque la Liga 2 se negocia en paquete. Después sacan a Franja Edilzac y entra la junta directiva presidida por el cuestionado Samuel Astudillo que siempre asoma por el club cuando hay problemas, cree ser él capaz de solucionarlos, tuvo que renunciar, presionado por los hinchas y Aldol Chese, un exjugador, hincha del Muni, pero sin preparación para ser presidente, director de un club de fútbol de primera división, tomó decisiones incorrectas que han determinado que el Muni ahora esté en la segunda división del fútbol peruano. Desde mi lado, he tratado de aportar este año haciendo contenido para el Muni, que es lo que puedo hacer y espero que que de esa manera desde una forma crítica hayan podido entender lo que ha estado pasando en diversos aspectos con el Deportivo Municipal. Al final del partido pude ingresar a la cancha con unas puteadas encima de amigos de la tribuna y quería tener este testimonio para ustedes, para los hinchas del Muni, para que puedan escuchar qué siente un jugador, en este caso fue uno de los referentes del equipo, Matías Pérez García, pude acercarme después de que dio declaraciones oficiales en la transmisión a Gol Perú y conversar camino al vestuario en la propia cancha y que nos dé una reflexión de esta difícil situación de descender a la segunda división y de qué pasa por la mente de un jugador identificado esta temporada con el Deportivo Municipal. Así que veamos esta conversación, van a escuchar las puteadas también, pero es parte de poder generar este contenido para ustedes, hinchas del Muni, que todos esperamos que cambie esta historia, que el próximo año podamos ascender en la Lía 2, son dos cupos para lograr el ascenso el 2025 porque el Municipal es de primera. Lo que viene el 2024 es una situación muy complicada en lo financiero, muy complicada en lo deportivo, lo lógico en este momento es que la directiva presidida por Aldo El Chese dé un paso al costado y que asuma un nuevo grupo con otra visión mucho más empresarial, con amor al club y que sean socios identificados con la institución. La posibilidad de convertir a Municipal en una sociedad anónima deportiva está latente, pero se tienen que cambiar los estatutos. Pero de eso vamos a seguir hablando. Ahora veamos la entrevista con Matías Pérez García a nivel de cancha. Municipal se fue a la segunda división y estas son las palabras, el testimonio de uno de sus referentes. Matías, ¿qué se siente en este momento? ¿Qué le puedes decir a los hinchas después de esta campaña tan difícil, tan dura, tan fuera de sí de perder 11 partidos seguidos, de la quita de puntos, de todo lo que pasó a lo largo del año? ¿Cómo se puede explicar? Porque es increíble, ¿no? Sí, 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 ha sido un año durísimo, durísimo. Para nosotros los jugadores la verdad que después de la pretemporada ya que inició todo esto, que no cobrábamos, que fue difícil, que pasamos momentos sin entrenar, a mitad de año se fueron muchos compañeros, los chicos que quedaron la verdad que afrontaron esto que no era de ellos, sin embargo le pusieron el pecho y hasta el día de hoy teníamos alguna posibilidad, pero bueno, nada, yo personalmente me voy contento, me voy feliz por esta gente, que deseo de todo corazón que Muni muy pronto vuelva a primera, porque es un club que tiene que estar en primera, quizás por malos manejos hoy toca descender y nada, yo creo que si se hacen las cosas bien este club tiene que estar en primera muy pronto, así que, como te digo, me voy feliz por esta gente, por el cariño, es algo que me llevo en el corazón y nada, espero, como te dije antes, pronto estén de vuelta en primera, porque es un club que se lo merece. ¿Cuántas responsabilidades de los jugadores, cuántas responsabilidades de los dirigentes, es responsabilidad al final de la propia hinchada que no acompañaba, quizás en algunos partidos tendría que haber más gente, ¿de quién es la responsabilidad de todo el municipio? No, no, hoy como te digo, me voy, quiero ir con una imagen positiva, no me voy a poner a pensar ni a analizar quién tuvo la culpa, hoy dejamos todo dentro del campo, pudimos haber ganado y sin embargo nos vamos con las manos vacías sobre el final, pero nada, me voy con la alegría de que esta gente nos está devolviendo el cariño por ahí que vio dentro del campo, como dijiste antes, por ahí hubo una racha de partidos que había jugadores que estaban afrontando algo que no era de ellos, sin embargo le pusieron el pecho y cuando el equipo se compaginó nuevamente empezamos a sacar resultados, pero bueno, ya fue al final del torneo y por ahí no nos alcanzó más allá de la quita de puntos, de partidos que no jugamos, que son muchos, entonces todo eso influye y hoy pasa esto. Gracias por haber visto este video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte, además muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte. ¡Gracias!